Y luego, pues, ah, hojas en blanco para la... Y luego información de otros servicios. Bueno, pues, no sé, entornos donde se les están compartiendo pocos espacios para relacionarse, ¿sabes? Hay machismo, por supuesto que hay machismo en nuestras aulas. Hay machismo. Ya. Que son muy repituosos, que... 2700 casos registrados en Estados Unidos. Teníamos mucho material, pero, bueno, hemos elegido aquello que nos parecía. Pero, bueno, ahora están bien, están bien con... ¿Quién no le pusieron? Pero sí que está claro... Yo quiero que tenés una foto fuera. ¿Como agenda? Sí, sí. La rocha tiene que llevar también...